Yo creo que el éxito es alcanzar las metas que tú mismo te pones. Las metas, los objetivos personales, es algo siempre en evolución, es algo vivo. En mi caso, mi objetivo era alcanzar un nivel profesional donde me pudiera desarrollar. Pudiera desarrollar lo que a mí me apasiona, que es el mundo de la lingüística computacional y el procesamiento del lenguaje natural, y luego alcanzar un nivel de equilibrio personal y profesional que me permitiera hacer lo que yo verdaderamente quiero y donde yo quiera hacerlo. Sevilla se conoce por la cultura, el flamenco, el turismo, pero aquí hay otras muchas cosas de valor que hay que empezar a sacar fuera, hay que empezar a poner en valor en el extranjero para que se cambie la imagen. El progreso, la humanidad, siempre se ha definido por esas personas que dan ese tirón adicional, que se arriesgan y que dan un paso hacia adelante. Y yo creo que aquí tenemos todos los elementos, todos los ingredientes para dar no solo un gran paso, sino muchos pasos. La lingüística computacional se centra en el estudio del lenguaje humano para ser procesado por ordenadores. Procesarlo, saber qué significa eso y utilizarlo ya sea para mantener esa conversación o para dar una información o simplemente para tenerlo catalogado. Intel hizo un estudio de mercado sobre más o menos todas las empresas que se dedicaban a esto en el mundo y identificó nuestra tecnología como una de las más avanzadas y por eso quisieron trabajar con nosotros. Entonces nos pareció en ese momento que con el talento y los recursos que traía Intel y uniéndonos a ese gigante, pues podíamos realmente hacer mucho más que íbamos a hacer nosotros por nuestra cuenta. Sinceramente no puedo hablar detalles sobre lo que estamos trabajando específicamente. Pues mi rol ha cambiado un poquito. Soy la directora de operaciones del grupo de innovación dentro del grupo de nuevos dispositivos de Intel. Entonces, bueno, es un trabajo muy emocionante porque te relacionas básicamente con lo nuevo de lo nuevo de lo nuevo. Y ahora lo que me interesa es sentar el siguiente objetivo, que es crecer más, hacer cosas más importantes, impactar tanto nuestra sociedad aquí como el resto del mundo con la tecnología y las cosas que hacemos.